Hola, buenos días. Son las 12 y 20 de la mañana. Estamos en Francia, estamos cerca de París. Nuestro objetivo es llegar a Copenhague en un par de días para pasar luego a Malmo. Bueno, ahora se lo contamos, pero es sábado, es 14 de diciembre. A mi derecha está Víctor Jiménez. Y nuestro objetivo es ir a ver auroras boreales juntos al círculo polar ártico, al norte de Noruega. Vamos a cruzar todo Suecia. Pero bueno, salimos ayer a las 8 de la mañana de la Puerta del Sol y ya estamos cerca de París. 900 kilómetros casi, ¿no? Ayer hicimos 900 kilómetros, 903 kilómetros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te sentaron 900 kilómetros de una tirada? Una maravilla. Igual son las ganas, no sé qué son, pero tengo el culo como nuevo, aunque suene mal. Es así, la verdad que el coche es una pasada, hemos viajado súper a gusto. Y nada, o sea, en Marguerite y Manta no paremos hasta Malmo, porque para mí no es por nada. Pero el viaje empieza ahí. El viaje empieza en Malmo, efectivamente. Bueno, nuestro plan de viaje ahora estamos cerca de París. Estamos a 1.717 kilómetros de Copenhague. Queremos estar un día en Copenhague. Hoy haremos como 800 kilómetros. Mañana otros 800 para dormir cerca de Copenhague. Pasaremos un día en Copenhague porque el martes 17 tenemos cita a las 7 y media de la mañana para cambiar los neumáticos. Para quitar estos neumáticos que llevamos ahora, que son neumáticos de invierno, pero de la Europa Meridional, Central y Meridional. Y tenemos que poner unos neumáticos de invierno del Ártico, de la Europa Ártica. Del norte, de Suecia, de Noruega, de Finlandia. Son neumáticos de clavos o de tacos. Nosotros vamos a llevar neumáticos de tacos. Y ahí empezará, como dice Víctor, la aventura sobre la nieve. Pero bueno, estos kilómetros por las autopistas. Ayer estuvimos por el País Vasco. Maravilloso. Parecido paisaje. Además, comimos súper bien. Pero parecido de un pueblo de nombre impronunciable. Efectivamente. Muy bien, muy bonito. El paisaje de Francia un poquito más sosa. Pero bueno, ahora ya llegaremos a Alemania, luego Dinamarca, y a ver si se va animando. Más al norte, más bonito. Es así. Francia. Francia tiene estas autopistas. Los días están grises. Ayer estuvo gris. Hoy también nos esperan más días grises. Ahora estamos en esta autopista francesa. Que está muy bien. Que no dejan correr mucho. Pero bueno, con lo ancha que es, se podría ir un poco más rápido. Pero en Alemania nos desquitaremos. Podremos correr un poco más. Entonces, aunque vamos muy despacito, con muchísima precaución. Siempre, siempre. Oye, pues te quejas de tiempo, pero allá arriba no hay luz. O sea, es la eterna noche, ¿eh? Sí, allá arriba no sabremos qué tiempo hace, porque no lo veremos. Porque están a oscuras. Bueno, las auroras boreales igual nos iluminan. No, nos iluminan. Exacto, el camino. Claro. Como los reyes magos, mira. Estamos despechas. A ver si en lugar de... Eso, igual, igual los reyes magos, íbamos buscando auroras. Como nosotros. Pero tenemos que llegar el 6 de enero. Bueno, te peguen un poco, ¿no? Con dos cabellos y, bueno, para abajo. Lo mismo, lo mismo. Eso es lo que les pasó. Bueno, un placer. Espero que nos acompañéis, que nos acompañe todo el mundo en este viaje tan bonito. Que lo disfrutemos entre todos. Pues sí. Y lo seguiremos contando. Hola, abrazos. Hasta pronto. Adiós.